Bueno, hasta el próximo video, vamos a hacer las compras de los últimos dos meses Es todo low cost, ningún juego me costó más de 5 euros Vamos a empezar por este Unique 13 de PS Vita, es un exclusivo Lo tenía digital Y ahora pues lo conseguí Físico Los tengo ordenados por consolas Van a venir 4 de PS Vita Este Lego, la película Me lo encontró un amigo por Wallapop Y este de Lego pues están Muy entretenidos para jugar en la Vita Otro barato de PS Vita, el Minecraft La edición esta, que aún no la probé Y otro que me costó 3 euros, este Pets Que usa la cámara y tampoco lo probé Vamos a pasar ahora a PSP Con este gran tefalto Liberty City Stories Tenía el otro, el Vice City, pero este no Como veis trae el mapa y todo Más cosas de PS Vita, este me costó 50 céntimos El Pursuit Force tenía la segunda parte, me faltaba esta Y creo que está completo Seguimos con PSP Este Dissidia Este creo que fueron 5 euros Es el más caro que me costó De estos todos Hay en sitios que está 15 o 12 Pero bueno, yo no encontré un cash Completo por 5 euros Pasamos ahora a Play 3 Tengo aquí dos El Brutal Legend La caja está un poco hecha de polvo Pero bueno, está completo Y es la versión PAL Un juegazo De la antigua generación Este me costó un euro El Legendary No es muy bueno Era algo difícil Yo lo jugara en Xbox Y bueno Por un euro completo Otro de 50 céntimos El de Getaway Que lo tenía en Platinum Ahora me hice con la versión La normal Y como veis está nuevo Hasta trae el póster Que venía Más cosas de Play 2 Como este Yakuza La segunda parte Ahora pues acaba de salir Remastered Más cositas de Play 2 Como este Shadow Man 2 Este me lo recomendó Rata De Spinecar A él le moló Y una vez hablando Pues me dijo Que si lo encontrara barato Que lo pillara Y 5 euros completo Un clásico Que me faltaba En mi colección El Grand Theft Auto 3 No lo tenía Este creo que le falta En manual Ahí no está Está completo Pensé que le faltaba 3 euros Y este pues Lo jugara Pirata en la época Y ahora por fin Lo tengo Y otro de 50 céntimos Este es Super Monkey Val Aventure Las otras partes Me gustaron Son entretenidos Y otro clásico De Sega Ahora vamos con Los dos últimos Que son versiones De PC Son dos En caja grande 3 euros Cada una Misterio Y Terror Las cajas Pues están muy chulas Vamos a ver Que traigo De atrás Son todo aventuras gráficas Sherlock Holmes La aventura New York Crimes Lucius Y Drácula Mola Que vienen todos Completos Y En caja grande Bueno Por último Tenemos este 12 juegos de oro El lingote Trae ahí un poco De todo Veis ahí Esparta Drakensan Dead Spice Trópico Y diferentes Versiones Nada más Estas son Las compras Low cost Como digo Ninguno Supero los 5 euros Y nada Espero que os guste Un saludo Y hasta la próxima No